Para los amigos de YouTube, a ver si acá tenemos la ilusión del ojo Perfecto Bueno, esto lo que tenemos acá Y la lenteja En agua, pero acá tenemos lo que sería un ojo En la lenteja Entre la lenteja, un ojo Ahí está, bien de cerquita Y ahí estaría, esto de lejos De ahí sería de costado De abajo Del otro costado Esa era ilusión que también tenemos para los amigos de YouTube El ojo De la lenteja Vamos a poner pimienta y cerquita Para que vean que todo es lenteja Lentejita Y a la vez es el ojito Que se formó ahí Bueno, será todo otro y lo es en la óptica Pero los amigos de YouTube Si Dios quiere Esa es la olla Con la lenteja Y ahí está el ojito Gracias por ver el video Gracias por ver el video